Perú, Dinamarca, ¿qué se puede decir? Los coles que no haces, ves como te los hacen. Perú se cansó de fallar, jugó muy bien, deportó por ambas bandas, sobre todo por la derecha, tocó muy bien al centro, defendió bastante bien, estaba bien parado, bien planteado, y simplemente no la pudieron meter. No la quisieron meter, no me explico. Hasta un penal se falló, horrible, no fue ni a los tres palos. Trágico lo de Perú porque los partidos es con goles, si no es con goles no estamos haciendo nada. Y lastimosamente porque fue muy superior a Dinamarca, Dinamarca tuvo el gol y poco más, una jugada ya cuando el partido estaba por terminar también. lastimosamente se complica la vida, uff, solito. Ahora le toca enfrentar a Francia, probablemente le ganen en Nigeria, pero ya es bien complicado. Dinamarca ya tiene tres puntos, Francia ya tiene tres puntos. Australia, perdón, va a ser el otro rival. Pero, no, trágico realmente lo de Perú. Mucho fútbol, mucha, mucha, mucha pierna, mucha velocidad. Y cero gol. Lastimosamente Perú, eso lo complicó toda la eliminatoria y lo vuelve a complicar en el Mundial, pero esta vez sí ya no hay más. A ver si recomponen, a ver si complican a Francia. Está muy cuesta arriba. Lázimo por Perú, que es muy buen equipo. Gracias.